Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. Nació en Entre Ríos y se crió en Holc y Vicuy, región que albergó la primera colonia de judíos en Argentina. Sin embargo, hoy miles de colombianos lo sienten propio, de Bogotá, de Barranquilla, de Cali, de Medellín, entre otras. Y no es para menos. El hombro que asumió las riendas del seleccionado cafetero en 2012 consiguió devolver esa sonrisa de ese país al lograr que el combinado agenciara un histórico segundo lugar en las eliminatorias suramericanas al Mundial. Cuando tomó el control, el tricolor venía de una turbulenta campaña. Hernán, el bolillo Gómez, había renunciado tras un escándalo y Lionel Álvarez solo se mantuvo un par de meses al frente por los malos resultados. Ahí comenzaría la etapa Pekerman. Pero José guarda estrecha relación con ese país desde su juventud. En su Argentina natal jugó con Argentinos Junior hasta 1974 y un año más tarde se enrumbaría a Colombia para jugar con el Independiente de Medellín, disputando 101 partidos. Pero a sus 26 años, en 1978, la rodilla derecha le frenó la carrera como jugador. Una lesión le apartó de la cancha por cuatro años. En ese tiempo regresó a Argentina para recorrerla de norte a sur en un taxi que le sirvió de sustento familiar. El club Argentinos Junior lo contrató como entrenador de las divisiones inferiores del equipo. Allí comenzó a planear un proyecto que integraba el entrenamiento físico de alto rendimiento. Proyecto que atrapó la vista de la Asociación de Fútbol Argentino para dirigir las divisiones inferiores y en las cuales se convirtió en el técnico más laureado con tres títulos mundiales con la Sub-20 en 1995, 1997 y 2001. Esos buenos resultados lo llevaron a ser titular de la absoluta en 2004 y llevaron Messi a un Mundial en 2006 hasta los cuartos de final. Pero hoy, tras ganarse el respeto como técnico, logró lo inaudito para Colombia. Y un agradecimiento porque siempre nos sentimos cerca y nos dieron mucha fuerza en todo momento. Colombia dio un paso gigante y esto sin despertar. Tenemos muchas ganas, tenemos una generación maravillosa y estamos a la altura de los mejores. Ese júbilo, esa exaltación en el país cafetero sigue vivo más que nunca tras alcanzar por primera vez unos cuartos de final, además con récord histórico, cuatro victorias y doce goles marcados. Ahora Colombia suma un nuevo ciudadano con el corazón a un argentino que lo siente más colombiano y que dejó una huella imborrable de gloria para la selección del café. Nunca alcanza todo lo que hacemos para poder compensar ese apoyo, ese cariño y ese deseo. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Aquí estoy!